Saludito mi gente, miren pues por aquí vamos, miren vamos al mercado y pues las calles pues como ahorita están ahí pues verdad está el día lluvioso miren, aquí vamos, ahorita las calles tienen, llevan su poquito de agua, miren las canaletas, se ha calmado la lluvia por ahorita pero pues creo que no tardará en volver a caer, miren como está tapado eso ahí, así lucen las calles de mi lugar, de mi comunidad, miren a ver si no nos mojamos vamos estas calles solo son hoyos, miren, solo son charcos les voy enseñando la calle que yo camino también, no solo bajo en moto algún día Dios me proveerá para un vehículo, miren, ojalá algún buen samaritan y me regale uno va vean miren pues uno así por lo menos, uno así nada más quiero ojalá algún día más ojalá algún día más uí, pasó miren esos niños ahí van con una valla ya se metió la barquita se metió ahí van los niños para la vaca para dentro aquí seguimos encontrando charquitos estas calles así son guau es que gran laguna hay ahí un rope dijo mi amigo por ahí hay un rope miren cuántos vehículos aquí y yo sin tener ni uno la gallina aquí estamos en otra otra colonia verdad hasta aquí verdad de aquí para abajo ya estamos cerca la vía mira Aquí pues ya casi, aquí salimos a la vía prácticamente, miren.